El efecto Feijo no para y el líder popular sigue subiendo como la espuma en las encuestas mientras el socialista Sánchez cae en picado. La calle opina, ¿quién será el próximo presidente del gobierno en España? Pues no lo sé. Está complicado. Imagino que hay una ventaja ahí del PP, ¿no? No sé, me temo que Pedro Sánchez. Pues no, no es mi opción. No, no, no sabría decirte la verdad. ¿Las encuestas dan como ganador a Feijo? Podría ser, pero creo que sin mayoría absoluta. Bueno, las cuestas suben y bajan y nunca han sido fiables. No sé si saldrá PP-PSOE, sí. Bueno, las encuestas dicen muchas cosas. Mira lo que ha pasado en Brasil. Porque ninguno vale para nada. Pero bueno, puede ser, hay un cambio ahí también. Está el panorama un poco revuelto. Entonces las encuestas son fiables hasta cierto punto. Así que el que nos den, fenomenal. A mí la verdad es que me da igual. Si es siempre para mejor. Una puta idea. Depende de las condiciones que esté el país. Yo no soy adivino. Creo que de los que hay ahora, ninguno. Hay un subido en ahí de momento, pero no creo yo que... Me gustaría que fuera alguien que hiciera algo por la sociedad y por las personas. Bueno, seguirá el mismo gobierno que esté actualmente. No lo sé. No me parecería una locura si sale Feijo por el PP. Cualquiera. Pedro Sánchez, pues también podría salir. Pero a nivel político es difícil. No, no, no me has pillado ahora de buen lunes. Preferimos al PP. Tengo la cabeza un poco que no he aterrizado todavía la semana, la verdad. Sí, lo hacen bien. Yo no sé si hacen todo lo que quieren o todo lo que pueden o qué es lo que hacen. Esto no quiere decir que sea el mejor. A mí, con tal de que no sea el PSOE, me parece bien. Prefería que gobernase Feijo solo.